Por medio del botón de auxilio, un ciudadano reporta el robo de su vehículo. ¿Cuál es su vehículo? Es un vehículo azul neón, año 2001. Despachadores del C2 Sur revisan las videograbaciones de las cámaras aledañas y observan que dos sujetos arriban en un vehículo. Descienden y manipulan el vehículo del afectado. Se retiran, llevándose remolcado este último. Les dan seguimiento en video y posteriormente son localizados en tiempo real. Capturan a un sujeto que es trasladado al Ministerio Público. Gracias.